La primaria Benito Juárez de Izúcar de Matamoros fue sede de la Olimpiada del Conocimiento, en donde participaron 16 instituciones que pertenecen a la Zona 107. En esta institución nos tocó ser sede de la Olimpiada del Conocimiento, tratamos de cambiarles un poquito el formato, tratamos de que sea una convivencia, que no sea realmente una competencia, existe ya toda una logística para este evento, somos anfitriones de 16 instituciones que conforman la Zona 107, cada uno de ellos, cada escuela aporta dos alumnos o vienen dos alumnos, se genera en dos grupos y se les dan todas las indicaciones y al final se dan a conocer los resultados, no para medir el estado del niño, sino para que el proceso enseñanza-aprendizaje veamos cuáles son las áreas de oportunidad y se puedan manejar en cada una de las instituciones. Santiago Martínez, director de la institución, destacó que estos concursos ayudan a conocer cómo se desarrollan las habilidades y competencias de los estudiantes. Bueno, es que es toda una cultura, yo creo que eso debe ser una transición y todos somos responsables en determinado momento del día de cómo se van desarrollando las habilidades y competencias en los alumnos. Los medios de comunicación nos apoyan en cuestión de dar a conocer a los padres de familia los aspectos que de alguna manera emanan de lo que es el seno familiar y puedan apoyar a un verdadero proceso donde la calidad educativa se manifieste en el proceso de andamiaje que se tiene que dar entre la escuela y la vida. Los conocimientos que aprende el alumno en la escuela nuevamente los tiene que poder aplicar en su vida diaria lo más pronto posible en su contexto próximo y de esa manera realmente generar una sociedad con valores, con habilidades y competencias que van a tener la responsabilidad de mejorar o encontrar soluciones a tantos conflictos que se tienen dentro de los fenómenos tanto naturales como sociales que tiene en futuro nuestra sociedad. Cabe mencionar que las Olimpiadas del Conocimiento se realizan cada ciclo escolar en el nivel primaria.